el transporte urbano, el transporte urbano, su retorno, por supuesto, con el 50% de su capacidad, pero hay algo, el precio del pasaje y todo esto, lo que tiene en diálogo a las autoridades municipales con los transportistas. José Martínez nos puede ampliar esta información en este momento. Adelante, José. Buenas tardes. Buenas tardes, Axel Cardona. Justamente ayer dimos a conocer sobre una medida municipal en la que se autorizaba un aumento a la tarifa del transporte de pasajeros acá en el municipio de Misco, cuatro quetzales para los autobuses rojos, cinco quetzales para el express, pero hoy ha surgido una nueva disposición municipal. Para ello, las autoridades han decidido utilizar una encuesta y conocer, pues, de esta manera la opinión de la población respecto a este tema. Conversamos con Maynor Espinosa, portavoz de la Municipalidad de Misco, quien tiene los detalles. Escúcheme. Así es, en efecto, el alcalde de Misco, Neto Orán, se ha retractado de poder brindar ese servicio de transporte que habían indicado los transportistas y también queda sin efecto de momento la tarifa de cuatro y cinco quetzales. Esto luego de que se ha subido una encuesta a la fanpage del alcalde en donde los vecinos misquinos, los usuarios, pueden votar si están en contra o a favor de esta tarifa, ya que hemos tenido mucha demanda de parte de nuestros usuarios en Misco, también en las redes sociales, y es por eso que nos quedamos con esta suspensión y será hasta nuevo aviso. Se va a analizar dicha encuesta. Cabe destacar que el alcalde Neto ha indicado de que sí sería pertinente que los transportistas recibieran nuevamente un subsidio que lo pueda integrar nuevamente el gobierno central. Esto con el objetivo de poder brindar un mejor servicio y asimismo no impactar el borseo de los guatemaltecos, ya que tenemos el Transmetro que recibe un aproximado de cincuenta millones de quetzales y es por eso que uno sube en la tarifa. Sin embargo, Misco sí tiende a subirla porque se quiere prestar servicio con el cincuenta por ciento de pasajeros, sumado a comprar el termómetro, comprar el gel, el alcohol para desinfectar los buses cada momento que haga un recorrido. Entonces, son situaciones que aquejan y que, pues, el alcalde está tratando la manera de no afectar el borseo de nuestros usuarios misqueños del transporte público y es por eso que se queda en stand-by esta decisión. Bueno, es vinculante esta encuesta, es decir, ¿qué va a pasar si los usuarios dicen no estamos de acuerdo con el aumento de la tarifa? Bueno, sí, en efecto, es por ello de que se ha suspendido luego de que, pues, hay desacuerdo. El alcalde no quiere impactar el borseo de los misqueños y prefiere abstenerse a dar una pausa para que esto pueda evaluarse a través de esta encuesta, ya que tenemos el Transmetro, que recibe un aproximado de cincuenta millones y es por eso que no incrementa su tarifa. Sin embargo, en Misco se pretende la misma situación y, en efecto, pues, podría ser a nivel nacional. Sin embargo, nuestro objetivo es no afectar a nuestros misqueños. Sin embargo, están pagando hasta treinta, cuarenta quetzales por cinco o seis kilómetros o para viajar de zona uno a la ciudad. Entonces, cuatro quetzales era lo que se había propuesto. Sin embargo, pues, esto quedará en pausa temporalmente. ¿Cuándo se podrían conocer los resultados de esa encuesta? Bueno, esto estará bajo análisis. Hoy se aperturó dicha encuesta virtual, de la cual esperamos que sean usuarios conscientes quienes puedan votar y de esta manera, pues, en fin de semana, pues, ya tendríamos quizás un resultado o bien la próxima para hacer un análisis específico y tomar ciertas medidas y poder dilucidar esta situación y ver de qué manera se puede brindar ese servicio de transporte, ya que los transportistas, pues, prefieren abstenerse a tener que salir a perder. Esa es la verdad, porque todo negocio, pues, requiere de una inversión y una ganancia y es del cual, pues, ellos aducen que no hay marcha atrás. Bueno, en relación a la disposición que ya se había tomado el día de ayer de los cuatro quetzales para los buses rojos, cinco para el Transexpress, ¿cómo lo habían tomado los empresarios esa medida? Bueno, ellos fueron la propuesta que ellos presentaron, no fue la municipalidad, por parte del alcalde se estuvo requiriendo que aún se bajara un poco más, sin embargo, ellos establecieron los gastos, los costos de inversión, equipamiento, mantenimiento de las unidades, el pago del piloto y, pues, entonces, es por ello de que se ha tomado esta decisión y será hasta nuevo aviso. Bueno, ¿de cuánto es el subsidio anual que se necesitaría para que puedan funcionar y prestar el servicio acá en Misco? Bueno, imagínense que para, si fuera para Misco, esos 50 millones de quetzales, que creo yo que sería eficiente si logra coayuvar a los usuarios en la ciudad de Guatemala con el Transmetro, 50 millones, creo yo que siendo el segundo municipio más grande, el departamento de Guatemala podría oscilar tentativamente en ese rango para que nuestros vecinos tengan un mejor servicio de transporte, los empresarios puedan invertir en las unidades, es por eso que surgió el Express Road, el Express Naranjo, porque fue una propuesta del alcalde, Neto Brand, para poder brindar un mejor servicio, con sistema prepago, pero sin asaltos, sin extorsión y que es la mejor manera de poder brindar un servicio, ya que nuestros vecinos son testigos de que no ha habido ningún solo asalto, pueden andar con sus audífonos, su celular y creo yo que se siente una tranquilidad, es ahí donde deberíamos de llevar esa ruta, ese camino, en medio de la pandemia estamos en esta situación, pero creo yo que es para innovar, para ir creando nuevas oportunidades para los guatemaltecos. Bueno, ya para finalizar, ¿qué pasará si por ejemplo de momento el subsidio ahorita todavía no? Y si los vecinos dicen no al momento, ¿qué otras medidas se podrían discutir para poder solucionar este? Sí, al momento de no haber una solución de primera mano, pues tendríamos que esperar salir del semáforo en rojo, esperar que estemos en luz verde y salir como estábamos anteriormente, pero yo veo a largo plazo esta situación, la curva ahora se dice que podría ser a mediados de agosto y posteriormente se va a septiembre y podríamos concluir así el año y nuestros ciudadanos misqueños siempre pagando taxi, pagando transporte que solicitan en línea y cualquier otro, pagando hasta 50 quetzales, solo por una ida, más 50 de retorno, creo yo 100 quetzales y ganan 100, creo que de los que bien les va, ahora los que no, pues es la verdad lamentable, esperamos que se logre tomar una solución al respecto. Bueno, tenemos entonces las declaraciones del protavoz de la municipalidad de Misco, nos extendimos un poco en esta entrevista, pero es el tema que lo amerita porque precisamente muchos vecinos de la comuna pues se la estarán preguntando y estarán a la expectativa de qué va a pasar con este tema del transporte, ahora pues se estará tomando en cuenta la opinión de los vecinos promedio de este sistema de las redes sociales, a la expectativa de qué va a pasar y qué acuerdo pues se va a llegar finalmente con el tema del transporte. Axel Cardona, el reporte que tenemos, si tienes alguna pregunta en estudio. Claro que sí, José Martínez, bueno ya se tiene estos detalles y todo esto, pero para la tranquilidad de los guatemaltecos también, porque la próxima semana se activan actividades tanto en el ejecutivo como también en la iniciativa privada, pues la mayoría va a estar en actividades normales, qué va a pasar con el traslado de estas personas ahora que se está discutiendo lo del precio y toda esta situación. Precisamente Axel por el momento continúa como se ha venido trabajando durante los últimos meses, el argumento de la municipalidad es que muchas personas tienen que cancelar en servicio de taxi a veces 10 o 20 quetzales de ida y la misma cantidad de regreso, si lo comparamos o si se compara con el precio, que sería 4 quetzales o 5 quetzales, si se utiliza el express, pues ya habría una baja significativa. Esto es para aquellas personas que actualmente están transportándose en servicio privado, hablemos ya sea de taxi de los colectivos o por aplicación, este es el precio que están pagando actualmente y bajo ese argumento pues es que se está tomando todo este tipo de consensos con los transportistas a efecto de llegar a un acuerdo y también pues de escuchar al vecino porque pues sin duda alguna habrá quienes estén de acuerdo o quienes no estén de acuerdo con el tema de un posible incremento de la tarifa. Claro, y es que la encuesta es directa, si estás o no estás de acuerdo con 4 o 5 quetzales, creo que esa es la propuesta, no es que si están de acuerdo en el aumento o se deje el precio que se cobraba anteriormente, antes de la pandemia. Es correcto, Axel Cardona, ahí pues está especificada la pregunta, la respuesta es cerrada, sí o no, está de acuerdo con este tema del incremento que básicamente pues ha sido tomado en cuenta escuchando la propuesta de los transportistas. En este caso ellos mencionan que operando únicamente con el 50% de su capacidad no van a lograr pues llegar a esos costos. Hasta el momento Misco y Villanueva son los dos municipios que han tomado en cuenta este tema del transporte luego del anuncio del presidente de la república de que ya pues se permitía de alguna manera en el 50% la reapertura del transporte de pasajeros en los municipios que están en color rojo en el semáforo. Tal es el caso de Misco y de Villanueva. Definitivamente José Martínez estaremos al pendiente de qué es lo que digan los vecinos, qué es lo que llegue también al acuerdo en este caso con los transportistas que creo que ya se tiene pues una propuesta que es la de cuatro quexales, buses rojos y cinco el transexpress. Pues esperemos a ver qué dice Misco, a ver qué dicen los vecinos. Esta encuesta ha sido habilitada, por el momento está congelado el retorno del servicio colectivo, lo han dicho las autoridades municipales y estaremos nosotros dándole a conocer a usted detalles. Por el momento se continúa de la misma modalidad.